Soy el que nunca premió Julio Falicinelli, mecánica e inyección Diagnóstico computarizado, mecánica general, Comand Rail Julio Falicinelli, mecánica e inyección En Rafael Obligado 849 Celular 3571-607-097 No va a contar, está siempre mal La vida que amo Sí, bueno, fue un partido durísimo Creo que, bueno, que era claro que el que hacía el gol Se quedaba con el pase de la final, ¿no? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué podrían haberle agregado a este partido para que hubiera sido distinto? No, bueno, creo que, bueno Un poco los nervios, un poco el juego Nos faltó un poquito más nosotros el juego Lo que hicimos todo el año del torneo Y, bueno, un poco los nervios Hace que, bueno, que en una fallemos Muchas gracias, buenas noches a todos Sí, feliz, feliz La verdad que teníamos una presión bárbara Teníamos que pasar por locales Yo creo que el grupo lo entendió El partido, cómo había que jugarlo Grandísimo rival, Buxiza Era un partido para meter, correr, trabar Y, bueno, gracias a Dios se nos dio Así que, bueno, ahora tranquilo Espera lo que viene ahora con Unión de Pampayata Que van a ser dos guerras Así que, bueno, feliz, feliz, feliz Porque logramos uno de los objetivos Nos planteamos que era poder jugar la final esta Después del gol de usted Un tapadón realmente Tuyo ahí de un tiro libre Y estuviste aguantando hasta el final Sí, bueno, uno A ver, este puesto es a su héroe, a su villano Uno intenta hacer lo mejor Para poder ayudar a mis compañeros Por ahí tenemos la responsabilidad Que lamentablemente no nos podemos equivocar Porque la buscamos adentro Pero, bueno, trabajo para eso Trabajamos para eso Para ayudar al grupo Para que el grupo esté bien Y, bueno, cuando me toque Intenta responder, nada más Bueno, buenas noches Muchas gracias La verdad que una alegría inmensa Fue un partido durísimo Sabíamos que no íbamos a encontrar Con un equipo duro, agarrido Pero, bueno, creo que fuimos inteligentes Tratamos de no volvernos locos Y tuvimos resultados, ¿no? Bueno, ¿cómo fue tu gol? Contame No, un tiro libre Le tiré al área Y creo que le rosa un defensor de ello Y gracias a Dios se metió al lado del palo ¿Lo gritaron con todo? Sí, obviamente Obviamente era un desahogo grandísimo Hace bastante tiempo que venimos laburando Creo que estamos de menos a más Hace ya como 11 partidos Que no perdemos Entonces creo que tenemos que seguir por esta senda ¿Y ahora? Ahora lo mismo Laburar en la semana Tratar de descansar por el momento Después hacer a rescatar Lo que venimos haciendo toda la semana Creo que esto es así Es constancia Es perseverancia Y mucho laburo ¿En la final cómo se ven? Bien, bien Confiado Creo que llegamos de la mejor manera Como te dije recién Va a ser una fase durísima Si bien son dos partidos Creo que nada Que tenemos que hacer un partido inteligente Hace un pampada Tratar de traernos un buen resultado Y después definirlo A que el otro domingo Y después definirlo